Ayer en la noche me esperabas, pero nunca vi que hora llegaré, llegaré Ayer en la noche te fuiste, pero nunca me dijiste, ¿por qué? ¿por qué? Y no sé si mañana puedo amarte, no sé si tal vez yo quisiera poner una sonrisa Ayer en mi cara pues, soy un tonto por el amor Recuerda me amaste, pero ya creo es muy tarde para estar junto Recuerdo esa noche cuando me robaste mi coche Ahora me voy caminando y no sé si mañana puedo amarte No sé si tal vez yo quisiera poner una sonrisa en mi cara pues, soy un tonto por el amor Y no sé si mañana puedo amarte No sé si tal vez yo quisiera poner una sonrisa en mi cara pues, soy un tonto por el amor Adiós 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 Adiós